hola gente de youtube como están bienvenidos aquí nos traigo un nuevo vídeo de un canal y bueno espero que le guste mi skin creado por mí es un homenaje para perú chicos a mi país querido de perú ah para yo lo creo de sus 15 espero que les guste mire muy buena la skin no jajajaja y y también no importa que perú no ha sido campeón pero ahora subcampeón de perú y bueno feliz aniversario a mi país patrio de perú espero que les guste y bueno este mi detalle para perú por fiestas patrias queridos pasajeros, es el tiempo de desepartir para el vehículo, por favor tomate sus sientes y bueno antes de comenzar el video muchísimas gracias a ustedes chicos por dar un lindo mensaje que me han mandado muchísimas gracias y bueno yo estoy mejorando poco a poco gracias a dios y bueno y también a ustedes por el apoyo y por el cariño que nos dan muchísimas gracias los quiero mucho a todos y bien chicos espero que les guste un momento es un homenaje a perú let's get started drive safe es un homenaje a mi país patrio de perú es un homenaje a mi país patrio de perú dear passengers our bus will continue its trip in five minutes please take your seats dear passengers there are seatbelts located on each seat please put your seat belt on for your own safety turn right turn right ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Para el descanso, vamos a quitar todo el automático, para evitar que el descanso. Vamos por segundo descanso, ya vamos segundo descanso por hoy día, y bueno, feliz aniversario a mi país querido de Perú, muchas fuerzas, ya pronto vamos a salir en esta post coronavirus, y bueno, disfruten el video, disfruten el video chicos. Dear passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes, please take your seats. Bueno chicos, y bueno, la buena noticia es chicos, ya me estoy recuperando la lengua, ya estoy hablando poco a poco, bien chicos, me tengo un poco herida nomas, pero ya, si me escucharan mi voz perfectamente, y bien. Saludos para todos mis instructores, a todos mis amigos, también a todos mis hermanos peruanos que están viendo, muchas felicidades a mis hermanos peruanos, por sus fiestas patrias, y el empresario de Perú, de la independencia, de la independencia de Perú, vamos a hablar lo que pasa, lo que nos vemos en ANIMIMIO, y un '' Milan'' Pregunta, ¿de cómo resultó el skin de Perú en el último litro, Último? Bueno, yo lo he creado, este es la respuesta que lo voy a responder, lo voy a responder esta respuesta, cuando viene de la pregunta, yo lo he creado, ese skin yo lo he creado, yo lo he creado porque a mí me encanta crear skins, bueno, el skin yo lo he creado por la computadora, por la computadora yo lo he creado de skins, lo he creado y yo lo he creado contra sus contenidos, yo lo he creado por la computadora y yo lo he creado y yo lo he creado por la computadora No, no, no. Aquí llevamos otro descanso más ¡Derecha! 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 ¡Perfecto, chicos! ¡Vamos bien! ¿Cómo se llama? ¿De viaje? Bueno, chicos, que den mucha fuerza a los peruanos, a mis hermanos peruanos, a mis compatriotas peruanos, mucha fuerza y vamos a seguir, debe seguir para adelante, ya pronto vamos a salir con esta ya, chicos, por coronavirus, y bueno, con mucha fe, chicos, en Dios, ya pronto ya va a tener la vacuna. ¡Derecha! 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 Vamos a dar un poco de gas. ¡Vamos! 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 ¡Continue straight! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Turn left. Continue straight. Voy a viajar. 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 Ahora si nos vamos al destino. Ahora si nos vamos al destino. Ahora si nos vamos al destino. A ver para que vean en que ruta estamos yendo ya. A ver para que vean en que ruta ya estamos viajando del juego de un simulador ultime. Our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Vamos a ver. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Vamos Dear passengers Vamos 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 al destino Nos vamos al destino De la ruta chico Ya estamos llegando Exit Right Right Turn left Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Continue straight. Gracias. 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 Cuántos breaks. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Gracias. 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 Take your seats. Descanso. Vamos a hacer. Descanso. 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 Turn left. Vamos llegando ya, listo, vamos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 y el ultimo descanso de las 12, 11 de mediodía, hora peruana y a la izquierda este sería el ultimo descanso del viaje creo este es el ultimo descanso y tambien le voy a mandar saludos a para mi primo Raul Renato Oliveira Cabrejos mañana tambien su aniversario también de su cumpleaños para mi primo Raul Renato Oliveira Cabrejos bueno tambien saludos a todos mis suscriptores a todas las personas, mis amigos que esten viendo y muchísimas gracias por ver el video es un homenaje para Perú por su aniversario de la independencia dear passengers there are seatbelts located on each seat please put your seatbelt on for your own safety vamos nos vamos chicos nos vamos pasajeros esto ya tranquilo ya vamos a mirar nuestro destino todo un poquito ya está ya hemos llegado ya hemos llegado ya ya hemos llegado Vamos al viaje chicos, sin choques, bueno, bueno, sin choques, sí, sí, sin choques, y ya hemos llegado, ya hemos llegado, chicos. ¿Ves? 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 Uh, desapareció el bus. No te ve. Ja, ja, ja. Vamos a sonar. Que calga aquí los chicos. Llegamos. Yuhu. Nos llegamos a nuestro destino, por favor cheque todos tus habitantes y prepara tus tickets de lujo si tienes alguno, gracias por viajar con nosotros Mira cuánto ha durado el viaje chico mira, una hora con tres Mira cuánto ha durado el viaje, bueno, hemos tres viajes chicos, cuatro rutas y tres viajes, ok, veanlo chicos es todo el vídeo de hoy, muchísimas gracias por verlo, no se olviden de dejar sus likes si les ha gustado el skin de Perú Y también suscribirse al canal y activar la campana para que Youtube te avise cuando yo suba vídeos o directos chicos, ok, muchas bendiciones y feliz aniversario Feliz aniversario Le damos Bueno le damos un feliz aniversario a mi país patrio de Perú, feliz aniversario A la independencia, pasalo super Y bueno, también les voy a mandar saludos A todos suscriptores A todos les voy a mandar saluditos Y que tenga un buen día chicos Y muchísimas gracias por verlo Y bueno Ese se lo merece a Perú Se lo merece a Perú Un rindo Rindiéndome un mensaje Rindiendo un mensaje Rindiendo un mensaje Y bueno chicos Ya me tengo que irme Ya que tengo un lindo día Y bueno Muchas bendiciones Y... Se me cuidan chicos Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas bendiciones, les quiero mucho y fuerte abrazo para todos. Bye bye.